Para nuestro detalle de hoy vamos a utilizar silicona, cinta de 4 centímetros, esta bola de unicel y una caja como esta. Comenzaremos cortando nuestra cinta a lo largo de esta tarjeta. Esta va a ser para los pétalos de nuestra rosa. Para este detalle vamos a hacer nuestros pétalos un poco más distintos de lo que acostumbramos a hacer, para que nuestra rosa salga diferente. Una vez que cortamos vamos a hacer nuestro pétalo. Primero hay que pasarle con encendedor los bordes, luego vamos a doblar una de las puntas de nuestra cinta como yo lo estoy haciendo y la volvemos a doblar la otra. De la misma forma vamos a hacer en esta parte de nuestra cinta, doblamos una de las esquinas, lo ponemos silicona, después vamos a doblar la otra esquina. Ahora que tenemos nuestro pétalo vamos a doblarlo en la mitad y le dejaremos una marca con encendedor, nos quedará de esta forma. Después vamos a pasarle con encendedor esta parte de nuestro pétalo hasta que nos quede de esta forma. Eso sí, no los hay que quemar nuestro pétalo. Ya tengo todos mis pétalos. Lo que haré ahora es hacer dos tiras pegando de esta forma mis pétalos una sobre otra. La primera tira tiene que ser de siete pétalos y la segunda tira de cinco pétalos. Cuéntame de qué lugar nos ves. Ya tengo mis dos tiras. Lo que haré ahora es armar el centro de mi rosa. Para eso voy a utilizar la tira de siete pétalos. Esta la voy a ir pegando de esta forma asegurándome de que mi rosa esté quedando en forma. Para armar nuestro centro de rosa no lo hay que poner mucha silicona. Por aquí ya tengo mi centro de rosa. Lo que vamos a hacer ahora es unir estos dos extremos de nuestra tira de cinco pétalos. Luego vamos a pegar nuestro centro de rosa a esta. Ya tenemos nuestra rosa eterna. Siguiendo con el detalle vamos a pegar esta bola de unicel de esta forma a nuestra caja. Para terminar con nuestro detalle lo que haremos es pegar nuestras rosas de esta forma a esta bola de unicel. Tenemos que pegarlo bien y asegurarnos de que no estemos dejando espacios. Hay que presionar nuestra rosa a la hora de pegar para que no se esté caendo cuando terminemos. Nota lo diferente que nos ha quedado nuestra rosa eterna. Esto es porque hemos hecho de forma muy distinta nuestro pétalo. Nuestra rosa nos sale según como hacemos nuestros pétalos. Por aquí ya termino con mi detalle de rosas eternas. En total utilicé treinta rosas eternas. Y así me quedó este detalle. Me cuentas en los comentarios qué te pareció este detalle de rosas eternas. ¡Gracias! ¡Gracias!